Oye, vamos a ver, hay que irnos a mi corazón, para que llame al de la mano. Gracias, señor presidente. ...de Caja Cantabria, señalizado como línea de meta. Atención para que no se desquiste nadie, la verificación se realiza... ...con tres vuelos. Es la última decisión de la organización a mi hogar en recorrido en función de las distintas categorías. Vamos a volver a repetir. Atención, presten mucha atención, por favor. La organización debido... No, no kokinha la relojó la maldad, los niños de la cama. ...que hay nunca dijiste Joan Borján,asting Tiago López, con la mujer, con la mujer. Armador, a la Guadalajara con toda la criminalidad. ... Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Esperamos con Masters 30 y 40, a los que luego seguirán los unidos. Espera, espera, espera. 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 No es que se vuelva. ¡Vamos! ¡Echa que muño! Álvaro, por ahí yo, que te vas de morir. Ven por aquí, por aquí, cariño. A mí me voy a llamar a la gente. A mí me voy a llamar a la gente. A mí me voy a llamar. 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 Gracias. Gracias. Venga, Majó. Venga, Sánchez. Venga, Sánchez. Venga, Sánchez. ¡Apa, Iker! Venga, Iker. Venga, Iker. Bien, bien, bien. ¡Venga, vale calor! ¡Dame el blanco y negro! ¡Dame arriba! ¡El botellín blanco y negro! ¡El botellín blanco y negro! ¡Venga, calor! ¡Venga, arriba! ¡Venga, calor! Tranquilo. 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 Ya, ya. ¿Para dónde ha pasado? Fran no había roto el espuadro. ¿No lo he visto a Fran? Esa es gorra. ¿Cómo? Venga, Fran. ¡Venga, Fran! ¡Venga! ¿Qué ha pasado, Fran? Venga, no sé. Pinchado. Pinchado, no lo sabía. ¿O pincha ahora, eh? ¡Vamos, bolguita! ¡Venga, Fran! Cuando tienes huevos me cago en diez papales y pa' más me cago en la... ¡Venga, joder, Fran! Venga, venga, venga ahí. ¡Venga, vos, chica! ¡Venga, no lo chica! ¡Venga, afuera! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Aquí no hay ninguno, pero tienen que estar al caer. Mírale, ahí va. Sí, sí, anda, sí. No sé cómo subirán, pero bajan. ¡Vamos, Garma! ¡Vamos, Garma! Si querías te robás, sí. ¡Vamos, Garma! Pero si hagas caso, sube al monte. ¡Vale! Ahora ya lo regalo. Ahí está Julio. ¡Vamos, Julio! ¡Venga! ¡Ay, qué pasa con ese cambio! Le llega a arrancar y le pasa. A ver, no, ese tampoco. Porque en Alfredo trae casco estilo. ¡No! 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 ¡Venga, papá! ¡Vámonos! 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 Se ha escapado acaba. ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Oh, es Pedro! ¡Pedro! ¡Ay tú, Pedro! Pero eso ni oye ni ven ni entiende. No, no te ha ido. Eso es Pedro. ¿Ruben quién es? ¿El del pelo corto? No, no, no! ¡No! ¡No, la tuya! ¡No! ¡No! ¡Nos, Dios, Dios, Dios! ¡No! ¡Vámonos! Veamos el desfalo donde estoy en la�ontera, Trat mange, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Incred Creo que luego han sido puestos. Ese es de Larero, ¿no? Sí. Es amarillo rojo. Sí. Ese es el flujo. Es que la sede... Ser es en lugar... No, no se aus coola... No, dude. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Venga, Upay, venga! Están entrenando. Te metes una y no sales, ¿eh? No tiene por detrás uno, ¿eh? Tranqui, venga, le tienes allá al lado. Cuidado ahí, venga. Venga, 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 venga. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Venga ahí, venga. Cuidado ahí, eh. Cuidado en este cacho. Venga ahí, venga. Cuidado ahí, eh. Cuidado en este cacho. Cuidado aquí. Venga, señor. Venga. Venga, venga. Venga ahí. Vamos, vamos. Venga. Venga ahí. 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 Gracias. 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 Mira, venga. Venga que estáis ahí, venga, venga, que nos molemos. Cuidado ahí, cuidao ahí, cuidao ahí, se estrecha mucho. Cuidado que se estrecha, ¿eh? ¿Qué ha acabado? ¿Está bien? ¿Por dónde ha acabado? ¿Qué 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 ha acabado? Gracias. Gracias.